hola que tal amigos como estan que no sirven o que bien yo estoy rico estoy gritando aqui una vez mas bienvenido a este nuevo video andamos con la chula de la clean vaca y ya ranteamos las vacas de la chula y ahora nos invito a comer que nos invito a comer pochula pochula pochule 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 nos invito a comer pochule como la ven ya la chappi ya la esta entrando la llevamos a caminar la llevamos a caminar a la tienda para que llegara a comer un chambre pero nomas un plato te vas a comer por favor si no de nada sirve la caminata si de nada sirve la caminata no quiero que vayas a querer pretextos porque si no vas a engordar mas y aqui esta el repollo para nosotros y aqui estan los platillos el pozo de la chula esta bien rico esta bien sabroso la Fania ya lleva la soda si que bien amigos que bien para toda la gente coda que los invitan por favor siempre lleven la coca porque hay unos que no llevan yo conozco tengo unas amistades que no llevan nada cuando los invitan no llevan nada no no chula no no chula usted ya sabe quien estaba morando pero ya sabe pero bueno esta muy rico su pozole la chula todo le sabe muy rico no hay problema hemos probado sus enchiladas verdes que mas hemos probado de la chula todo 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 ya la dije ya la dije otra cosa que hay que ser probado de la chula caldito tortillas de harina bien grandotas no creemos hasta que no la vea hasta que no la vea agarrando el palote caldito caldito también saludos Kevin el cocido el cocido el cocido que mas he probado el café el café las enchiladas en hulito ay y luego que tal que estamos ya en la cocina asi que pues bueno vamos a comer este rico pozole no le damos también sus buñuelos porque hay sus buñuelos si también nos hace buñuelos ayuda ya se puede casar ayuda ella esta casada bueno pues cuídense mucho nos vemos en el siguiente video y pónganse ahí para tomarnos una foto para ponerlo en el portal ya una dos tres adios familia cuídense mucho ya voy a tragar mucho voy a comer mucho para mi destintino del grueso y delgado cuídense mucho bye bye y nos vemos en el siguiente video jajaja tu que dale dale i love you summers baby paz